¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? ¿Te está saliendo lona? No. Y ahora es lo que me dijiste. No, ya, 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 ya. ¿Qué te está saliendo? El que a mí me está contando. ¿Qué te decía que ya no te ibas a poner cosas de esa? ¿El qué? No, yo no pongo eso. ¿Qué? Yo no pongo eso. ¿Ya no lo dices? No. ¿Qué te pasa con eso? Cúbido. ¿Cómo que no? No, no, no. Anda, no, no, no. Coño. ¡Ay, mamita! That's my dad, guys, by the way. He's from Spain. I'm from Cuba and Spain. ¿Singafas? He's 62, by the way. Este es el perfil bueno. Además, no lo he enseñado, que asustó. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? No, 4, 6, 7. ¿Cuántos? ¿Cuántos dólares tenemos ahí? No. Ay, Dios mío. ¿Se ve bien? Está bien. No, 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 no. No, 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 no.